Soy un hombre muy honrado 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 No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no No, no, no No, no No, no El bien Yo, 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 yo Las estrellas y la luna ya se me dicen dónde voy Ay, 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 mi amor Ay, mi morena de mi corazón Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el son Mariachi me acompaña cuando canto mi canción Me gusta tomar mis copas, aguardiente es lo mejor También el tequila blanco con su sal le da sabor Ay, 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 mi amor Ay, mi morena de mi corazón Ay, mi más tequila blanco con su sal le da sabor Ay, 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 mi amor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!